...buenú, mi mapu, buritú, hermano sol de la tierra, donde el pequeño río que va hacia el norte reflejó en el agua mi luna azul, al otro lado del cielo, mi tierra del sur. ¡Loncomeo! Venga, mi hijo, cuando vuelva, suena pa' la cordillera, un roco seco de langa, de norte, de madera, de lena. Quiero ser un coltú, hija hueca de pequeña, que te he tirado con tiernos tan lujón, pero no llego a... Coltú, coltú, en el baile de mi raza, lleno en la tienda toqueja, salvo la voz de las marchas, el confiante de la tierra. Coltú, coltú, en la tienda toqueja, salvo la voz de las marchas, el confiante de la tierra. Coltú, coltú, en la tienda toqueja, salvo la voz, 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 salvo la voz. Como lo ha hecho mi raza, que son dos de los quintocientos que me arde la sangre cuando hay un lóbulo conmigo En el valle de mi raza, en el latín de tu vieja, son por amor de las machis, en el vientre de la tierra Son por amor de las machis, en el vientre de la tierra Son por amor de las machis, en el vientre de la tierra